No somos exactamente muy equidistantes, solemos decir verdades, aunque no las jugáramos en algún momento. Es interesante. Y este tema que ha traído, pues bueno, se puede tomar de muchas maneras, pero puede pasar, hacer esa función de equidistante y sobrevivir al intento, o podemos meter el fuego al asunto, porque es un tema muy polémico, que está en la boca de todo el mundo y está en la piel de muchos profesionales que hay muchas quejas, hay muchísimas quejas. Bueno, antes que nada, pues recordar que debajo de este vídeo, en el cajetín de descripción de este vídeo, podéis ver el enlace, el enlace directo para los libros de Trenin Táctico, Vigilancia y Seguridad Privada, que estamos promocionando y que es súper interesantísimo para todos los que trabajan en seguridad, para los aspirantes, incluso para profesores y para la academia. Así que ahora vamos a por el vídeo. Le has tocado a la mitad de los buenistas del sistema, has tocado la ideología de los progres, has tocado un montón de cosillas que, por desgracia, está afectando a la sociedad general, al sistema general y en algunas ocasiones está afectando, en algunas ocasiones será para bien, yo no lo digo, pero en este caso, en el mundo de la seguridad está afectando para muchas cosas malas, porque estamos en una época de todo relativo, en función de cómo lo miren y con qué lo compare, de esa manera pues todo vale, porque depende con el que lo compare, pues todo es asumible, pero es que aquí no hay nada que comparar, aquí esto era Sota Caballo Rey hasta hace tres días que quitaron los controles y ahora es según lo mires tú y según tú te apercibas del asunto y según tú calcules y en función de qué y teniendo en cuenta qué, no sé qué cosa. Claro, entonces claro, cada uno tiene una manera de pensar, entonces vamos a hacer, todo el mundo hace lo que es la real gana y lo que están haciendo, están haciendo lo que es la real gana y es cierto, cosas como lo que ha dicho el compañero Juanma y también lo que José también ha hecho por ahí, denunciar situaciones para que se salgan y los jueces terminen dictaminando, pero ¿por qué tenemos que dar lugar a que los jueces actúen? Tenemos que tener medidas preventivas de controles exhaustivos que no den lugar a que tengan que estar actuando los jueces, que inmediatamente el sistema se autodepure. Y yo solamente, por no acaparar, precisamente porque hay compañeros que saben muchísimo y seguro que muchísimo más que yo, simplemente apunto una cosa que me han dicho siempre. Si yo soy un policía nacional o ya me sé cuál decidí, autonómico, un policía y me dicen que yo tengo que tener unas pruebas físicas para pasar las pruebas, independientemente de lo que lleve entre las piernas, yo las paso. Ah, resulta que al año que viene, al año siguiente, yo no estoy en mi condición física. Eso es una falsedad, eso es una mentira. Porque claro, si yo para entrar a ser policía me han dicho que tengo que tener una actitud, yo la he cumplido para entrar, pero también hay que mantenerla, carajo. Es que esa actitud hay que mantenerla. Y es porque sería una falsedad, es como si yo me pusiera, yo hice unos calzos o me hice una operación en la cabeza para llegar a la estatura, encima la han quitado todavía, y resulta que de repente va y cuando yo ya estoy dentro del cuerpo, digo esto me molesta, me lo quito y ya no tengo el metro sedente que me pedía. Eso es una falsedad, es una mentira. Y es una mentira al ciudadano, es una mentira al sistema. Y eso no se puede permitir. Y entonces yo pienso que, independientemente de que sea una corporación pública o privada, independientemente de la policía que sea, el que esté al servicio ciudadano y ha dado fe, y ha pasado un examen, y ha dicho, he pasado mis pruebas, esa condición tiene que mantenerla durante todo su vida profesional. Independientemente de la edad, que ya se valoran unos parámetros para que en función de qué edad, pues pueda tener, claro, yo no estoy igual con 20 años que con 50 años. Por lo tanto, tenemos que tener un compromiso, que por eso están exigiendo los sindicatos, los responsables de los sectores sociales y laborales del sector, mire, que no podemos ir con un tacataca detrás de los chorizos, que tenemos que jubilarnos a los 55 años, que tiene que usted valorar todas estas circunstancias, porque existe, no se puede mirar para otro lado, existe en esas circunstancias. Por lo tanto, se necesitan personas capacitadas, preparadas, etcétera, durante todas sus etapas de la vida. Y ya deberemos ver, valorar, en función de la edad que tiene, y el sector que sea, donde vamos destilando a los compañeros que van entrando en edad, y aunque tenga su capacidad física, nunca será igual. Pero eso tenemos que sentarnos y hablar del tema. Lo que no se puede dejar que se hagan viejos y con el tacataca detrás de los chorizos, prácticamente, que lo estamos viendo en el Cuerpo Nacional de Policía, son todos unos viejos, están todos sentados. Es que no los suelta hasta que no tengan 40 años de servicio. Pero si esos ya están muertos en vida, ¿qué están haciendo con la policía? Un desastre. Un desastre, como supongo que los compañeros hablarán de seguridad privada, está ocurriendo lo mismo. Porque para que 200.000, 200.000 TIP, estén trabajando 86.000, algo malo está pasando. En el tema de la defensa, cuando hablamos de lo mal llamado defensa personal, porque realmente es aprender a realizar una detención y el manejo del bastón de seguridad. No se habla de defensa personal, sí. Pero bueno, se lo digo. Entonces, ¿para qué queremos los 400 metros? Pues es la mejor técnica de defensa que tienes. Porque no es que vaya a correr detrás del individuo, sino que tengas que correr delante y puedas salvar tu vida. Que muchas veces es una de las tácticas mejor empleadas. Poder correr para poder mañana seguir viviendo y llevando la provisión a tu casa que tengas. Pero es cierto lo que ha dicho Blesa. Tenemos que llegar a unos estándares nacionales. Bueno, yo y José también. Y lo que supongo que está en mente de todos, la que tenga dos dedos de frente, tenemos que llegar a unos estándares nacionales. No puede ir a un sitio de un lado, otro por otro. Unos estándares nacionales que, por ejemplo, crea un sistema nacional de, bueno, de pruebas, un sistema nacional de pruebas o de examen para vigilantes de seguridad. Pero es que es un sistema nacional integrado. Y, por supuesto, independiente. Que no tenga nada que ver o que no tenga ninguna vinculación o intereses de conflicto. Porque el problema principal es el conflicto de intereses que hay entre los que examinan y los que llevan a gente a examinar. Que no ocurre, por ejemplo, en los exámenes con la traicionar con la policía de 180 horas porque tú serás bueno o malo. Pero tú lo demuestras allí, pasando las pruebas. Porque el que está allí no se casa contigo. Entonces, la pasa o no la pasa. Luego podemos hablar de que haga uno más duro o menos duro. Pero tú tienes que pasar las pruebas. Entonces, tienes que estar preparado. Y eso lo digo mucho a los alumnos, a los compañeros que se examinan para los cursos de 180 horas. Y es de los mejores exámenes porque es el único examen que tú sabes que tiene aprobado. Porque si tú sabes que la prueba pasa la prueba, ya tú sabes que está aprobado. Ya te concentra en el segundo. Porque ese ya tú te has visto, te has comprobado físicamente que lo pasa. Cosa que no ocurre, por desgracia, por ese conflicto de intereses que hemos dicho. Y que está ocurriendo con muchísimas mayor veces que antes, cuando está hablando de los certificados profesionales y lo que viene detrás. Porque se ha dejado en manos. No se ha dejado en manos de nadie, sin control. Una de las condiciones más importantes que es saber si una persona está... Incluso que estamos hablando de la propia salud del vigilante, del profesional de seguridad, que en un momento dado le puede costar un disgusto ejercer una acción física. Porque, claro, como nunca se ha visto, porque no hay controles, no hay un profesional de la probación física que controle a esa persona, que le dirija, que le dé consejo. Y ni esa persona no ha visto la necesidad de pasar por un profesional médico, que le diga hasta qué punto puede hacer o dejar de hacer, porque está en sobrepeso, porque tiene problemas de tipo de asma, etcétera, etcétera. No sabe qué enfermedades puede tener, que pueda perjudicarlo. La selección de la prueba hace que aquellos que no estén capacitados no se puedan presentar. Y eso es una selección. Pero es una selección absolutamente natural. Beneficio para el ciudadano, porque van a llegar los más preparados. Y beneficio para las personas que en un momento dado echa una carrera de 100 metros y le da un síncope y se queda en la carrera. ¿Por qué? Porque no lo había hecho nunca. No tuvo la necesidad. Y es un problema añadido al tema. Está claro que, como hemos dicho antes, una persona gruesa no necesariamente tiene que ser una persona enferma, ni mucho menos. Pero sí es cierto que hay muchas personas que se atreven a una carrera y por el propio peso suyo va a tener problemas de desequilibrio, problemas de corazón. Igual va a resultarle un problema añadido. Y se tiene que ver. Yo he tenido la oportunidad de ver las dos cosas. Gente muy gruesa que apenas ha pasado las pruebas y hoy se vigilante. Y gente que es muy gruesa que han pasado las pruebas. Y ha costado una y dos ocasiones pasar las pruebas. Una chica que yo siempre estaría aplaudiendo. Que se le movía la maza de grasa de un lado a otro y la pasó. ¿Por qué? Porque tenía la condición física adecuada, pero no vas a saberlo hasta que no lo hace. Y si no lo hace, te puede dar cualquier cosa. Entonces, esa persona tenía un control médico y estaba siendo dirigida por un profesional de la aprobación física y un médico y pasó las pruebas. Pero ¿qué garantía hay en otras ocasiones? Es que estamos jugando también con la vida de las personas. ¿Qué es el diferente de las pruebas para uno y para otro? La pregunta es, ¿necesario para qué? ¿Es necesario para qué? ¿Necesario para que me vote el año que viene? ¿O necesario para que protejamos a los ciudadanos? Voy a plantearlo de otra manera. ¿Cuál es la explicación de que hoy en día sean diferentes las pruebas? Ayer mismo pasé un control entre los chevales que tenía y tenía chicos donde no subía una. Chicos, no hacían una. Y tenía una chica que hizo 10. ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Es como todo. Es que estamos con esta equidistancia. Vamos a no decir las cosas porque uno se va a ofender a alguien, a ver a dónde vamos a llegar, etcétera, etcétera. Y lo que está claro es que cuando tú te preparas físicamente para una determinada prueba, pues adquieres una musculatura. Ya, claro. Y sí, claro, pero si tú eres mujer, también adquiere una musculatura. Y todo lo que no puede ser es que yo quiero hacer una musculatura. Yo quiero tener una condición física femenina, pero no quiero... Tampoco parece que como... Entonces, no voy a hacer eso. Bueno, pues como mucho más cómodo las pruebas, pues no tengo la necesidad de llegar. Pero es que, pongo una cosa. A ver, el objetivo principal. El objetivo principal de una prueba física, ¿cuál es? Bueno, pues depende para qué quieras la prueba física. Ah, es que yo soy un atleta y quiero ganar la Olimpiada. Ah, es un objetivo particular tuyo. Es un objetivo que tú quieres ganar gloria, medalla, quieres demostrar hasta qué punto una persona puede llegar a los límites, o hombre y mujer a los límites. Entonces, como vemos que está demostrado científicamente, excepto los negacionistas que dicen que todos somos iguales, que no tenemos la misma condición física, hombre y mujer. Entonces, bueno, pues como es un tema particular, pues me parece muy bien que haya dos pruebas, una para hombre y otra para mujeres, porque no van a ganar todos los hombres siempre. Entonces, que las mujeres también. Ah, perfecto, muy bien. Pablo Díaz, perfecto. Pero el objetivo principal de un emergencista es salvar vidas. Y un policía, un vigilante de seguridad es un emergencista, porque apaga un incendio, carga con un tiro sobre el hombro o salva una vida salvando a alguien. Por lo tanto, esa persona, su condición no es un tema particular suyo, es un tema de la sociedad. La sociedad tiene que coger a las personas mejor preparadas para proteger a la sociedad. Y da igual lo que lleva entre las piernas. Tiene que haber una sola prueba para todo el mundo. Y el que la pasa, para adelante. ¿Por qué es posible? Imagínate tú que yo soy hombre y paso a la prueba física y a una mujer le ha costado mucho. Vale. Pero luego resulta que nos enfrentamos a otras pruebas que deberían de haber, como tú hablabas antes de una evaluación de desempeño de funciones, pues yo sé que va a haber otras funciones y vamos a enfrentarnos. Y entonces ya el músculo es otro. El músculo igual lo tenemos que sacar de aquí. Otra habilidad. Entonces, se enfrenta a otras pruebas y será mejor el varón el que no tenga tanta condición en el momento de desarrollar una determinada prueba. Pero bueno, hay una selección. Uno y otro tiene que estar preparado para atender cualquier circunstancia que se presente durante la función de seguridad. Y no me vale que le diga, no, es que hay sitio donde puede estar la chica y no tiene por qué. Entonces, ese sitio se cobra menos. Porque si no hay responsabilidad, no hay peligrosidad, no hay evaluación y se cobra igual, la discriminación no solamente existe, sino que es dramática. Es negativo. Totalmente. No son figurines. Son que podría pasar con una ropa normal absolutamente. Y esos músculos que se salen de madre, esas espaldas que no pueden entrar. No estamos buscando eso porque muchos de ellos ni siquiera se pueden mover. Eso es la antítesis de lo que es el profesional de la seguridad, mucho menos. Eso está bien para asustar a los niños y todas esas cosillas. Está muy bien. Para ponerlo de malo en las puertas de ciertos locales de ocio y asustar a la gente, está muy bien. Pero eso es una muralla. Yo le llamo en muchas ocasiones son medios físicos de la seguridad más que humanos, por lo que buscan en ellos. Vigilantes de seguridad, profesional de la seguridad, tiene que ser una, no un atleta, tiene que ser alguien que tenga la condición física necesaria para resolver un problema determinado en cualquier instante en que ocurra. Y al ciudadano no le vale con que el sistema le diga que, no, espere que venga una mujer para atenderle. No, pero usted venga un hombre para... No, no. Usted me tiene que resolverlo. Usted es el policía. Él, la policía. Usted es la vigilante. Resuelva el problema. No me vale. Igual que no me vale que si usted tiene estrella o tiene galones, me da igual. Usted tiene la condición de agente de la seguridad, de la policía. Atiéndame. Y resuelva mi problema. Mi problema es vital. Mi problema no es vital. Me da igual. Usted atiéndamelo. Porque no podemos decir, no, es que yo no pase en la condición física. Entonces tiene que venir otro compañero atenderle. No puede ser. Tiene que atenderle el que está. Y si me tiene que cargar y yo peso 80 kilos, me tiene que cargar. Es que es así como son las cosas. Y no podemos pedirle otra cosa. Estamos hablando de que una cosa son los objetivos de un atleta y otra cosa es el objetivo de la sociedad en esa obligación constitucional de protegerse. Obligación constitucional del Estado de proteger a su gente. Y el derecho fundamental que tiene, que existe, que está ahí, como el derecho a la vida, a la protección de los intereses físicos, a su propia libertad, que está por encima de otros derechos que son fundamentales también. Trabajo, la igualdad y todas esas cosillas que están muy bien, que son necesarios, pero primero hay que atenderlo primero. Y además que lo dice el mismo el Código Penal cuando habla de que se puede lesionar un bien jurídico si la justificación está en salvaguardar un bien jurídico de índole superior. Y si tenemos que lesionar un derecho, entendémoslo así, como es la igualdad, porque hay soluciones para el tema, en beneficio de la protección integral, efectiva, eficiente de la sociedad, pues habrá que hacerlo. Porque entre otras cosas, eso que llamamos derecho a la igualdad es realmente, lo estamos diciendo, una discriminación positiva. Carajo, no existe la discriminación positiva. No inventes cosas que no existen. No existe la independencia de Cataluña, no. No existe tampoco la discriminación positiva. Carajo. Una discriminación siempre es discriminación. Y las discriminaciones son todas negativas, siempre. Busquemos soluciones para atender esta demanda social, que es que un porcentaje de nuestra sociedad son mujeres y quieren acceder al mundo de la seguridad. ¿Y en qué condiciones pueden acceder al mundo de la seguridad? En función de la realidad. Y la realidad es que somos diferentes. Orlando no puede ponerlo, porque si no le den el canal. Pero estamos cansados unos y otros, unos y otros. Ahora los que estamos aquí y los que están detrás, sino chicos y chicas que me están viendo, los compañeros y las compañeras. Estamos cansados de ver, y no hablo de las excepciones. Estamos cansados de ver compañeros por los suelos, peleándose, en algunas ocasiones pasando verdadero peligro de vida y compañeras que no intervienen. No se atreve a intervenir. Y en algunas ocasiones, en algunos casos, se autojustifican totalmente. Pero vemos que incluso, porque una vez analizadas las imágenes, etcétera, etcétera, vemos como la sociedad que rodea no recrimina que la mujer policía, la mujer vigilante no haya intervenido porque es mujer. Pero carajo, cobran igual. No me vale que, perdona José, no me vale que diga, no, yo soy echado para adelante. No me vale que seas echado para adelante. Porque si tú mueres en el intento, tampoco me vale. Me vale que tú tengas la capacidad. Y la capacidad la demuestra cuando entra.